En Tevisur tenemos todos los electrodomésticos y pequeños electrodomésticos que puedas necesitar para tu hogar y mucho más porque somos expertos en sonido e iluminación, auriculares, accesorios para informática y móviles, mandos a distancia compatibles, higiene personal. Tenemos bombillas de bajo consumo desde tan solo un euro y medio. Además en Tevisur encontrarás repuestos electrodomésticos, material de antena Televés, alarmas sin cuotas ni cables, cámaras de vigilancia. Reparamos pantallas de plasma, LCD y LED, microondas, hornos y vitrocerámicas. Somos distribuidores de cigarrillos electrónicos e instaladores autorizados de Canal Plus. Tevisur, en calle Santa Clara. Esta feria que no te falte el rebujito. Pídelo siempre de Sprite y manzanilla azuleta. Ya solo tienes que disfrutar de la feria en compañía de los tuyos. Con Sprite y manzanilla azuleta, todo te sabrá mejor. Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes. Ya estamos en directo desde la Sala Municipal de Cultura. Para nosotros es la puesta de largo en esta ocasión para la feria 2014. Una feria que va a comenzar en el día de hoy, como viene siendo habitual desde hace unos años, con el pregón oficial de esta feria de Marchena que se celebra en este recinto, en esta Sala Municipal de Cultura. Para nosotros desde Televisión Marchena, pues se supone un nuevo reto el llegar a sus hogares de nuevo para llevarles otra de las celebraciones importantes que se realiza en nuestro municipio. En este caso, vinculada siempre al festejo y a un real de la feria, a un recinto que cumple ya 25 años. No en vano, este va a ser, por ejemplo, el 25º pregón de las ferias y fiestas de Marchena. Un pregón del que ya les iremos ofreciendo detalles conforme vaya avanzando la tarde. Hoy vamos a estar con ustedes aproximadamente, pues a las 9 comenzará el pregón. Ese es el horario previsto, así que estamos aproximadamente a unos 20 minutos para su inicio. Ya tenemos por aquí cerquita a pregonero, a presentador. Ya saben que este año es la caseta de la humildad la que realiza la elección del pregonero y del presentador de las ferias y fiestas de Marchena. Y además, bueno, pues estaremos para comentarles no solo todo lo que ocurre en torno a este pregón, sino también en torno a una feria que ha vivido con intensidad unos días previos, sobre todo en algunas casetas, que hoy se pone de largo con el encendido del alumbrado y con las muchas actividades, sobre todo cenas y pescaditos que va a haber en el recinto del Real y que asume un nuevo reto, el mantenerse viva. Como viva se mantiene esta sala municipal de cultura que poco a poco va cobrando esa vida, ya no solo con la presencia del pregonero que está hoy aquí acompañado y acasajado por familiares, amigos y por miembros de la hermandad, sino también con los marcheneros que poco a poco se van incorporando, pese al calor que hace todavía estas horas en nuestra localidad, pues se van incorporando a esta sala municipal de cultura que participarán en el que es sin duda el acto oficial por excelencia de esta feria de Marchena, el pregón oficial de nuestra ciudad y que pues compartirán también un ratito de ocio y de tiempo libre. Nosotros vamos a estar en el día de hoy, vamos a ser nuestra compañera Ana Perea, mi nombre en este caso, José Manuel Baranco y también Manuel Ramírez, pero este a su vez presentando todo el acto, lo que vamos a tratar de llevarles, acercarles lo que ocurra durante el pregón. Un equipo bastante más amplio porque estará nuestra compañera Rocío Gallego, Álvaro Guisado, José Antonio Álvarez Parra y Ángel Pareja para llevarles también cuanto ocurra en el Real porque es una programación que no podemos decir que comience hoy, ya hemos tenido los previos de feria durante lunes y martes, pero que se va a mantener hasta el próximo domingo con ese objetivo, con el de llevarles cuanto ocurra en nuestra localidad. Muy prontito va a tener nuestra compañera Ana Perea un protagonista, sin duda el protagonista en la noche de hoy, que es José María Álvarez, el pregonero de las ferias y fiestas de Marchena. Muy prontito tenemos ya por lo tanto al primer protagonista. Vamos a saludar a nuestra compañera Ana Perea. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los telespectadores. Bueno, pues me encuentro aquí en la sala municipal de cultura porque en breves instantes va a dar comienzo el pregón de feria 2014 de la mano de su pregonero José María Álvarez Pérez. Y como no podía ser menos, me encuentro justamente aquí con él. Muy buenas tardes, José María. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nervioso? Un poco, un poco. Yo creo que, bueno, lógicamente nervioso por respeto, ¿no? Al público, ¿no? Y bueno, aquí abajo no se está tan nervioso. Yo creo que más nervioso arriba, junto al atril. Una vez que te montes ahí arriba, veas al público enfrente, nuestras cámaras, ahí es cuando vas a empezar a ponerte un poquito nervioso. Pero bueno, yo te recomiendo que no, que te relajes, lo vas a abordar. Gracias, gracias por tus palabras. Yo creo que, en cambio, que nervioso, creo que no, ¿no? Bueno, el pregón está escrito y lo que quiero es decirlo bien, que se entienda bien y que, bueno, que lo entienda todo y pasemos un buen rato. Eso se trata, además, que, bueno, que decirlo, eso, que guste mucho y ya está. Además, cada pregonero, alguno me ha llamado, oye, tú no te preocupes, que el pregón, de la manera que tú lo digas, porque cada uno lo decimos de una forma. Y es verdad, cada persona tiene su forma de enfocar esto, ¿no? Y yo pienso que, bueno, que eso, que cada uno tenemos nuestro sistema. Yo no soy, yo lo he dicho varias veces, ni escritor, ni literato, ni nada. Soy, bueno, pues, un simple comerciante que le han pedido esto y con muchísimo gusto lo voy a hacer porque me lo ha pedido mi hermandad, ¿no? José María, ¿y qué persona tienes ahora mismo en mente antes de salir al atril? ¿Una pregunta difícil? Bueno, hombre, difícil. Tengo, bueno, a mi familia los oíco, ¿no? Porque esto también lo hago por ellos. Mira, te digo, hace como, pues, una media hora, una hora, repasando un poco el pregón, tenía a mi nieto dando saltos en la cama. Esto es, así que, hombre, a ellos, sobre todo a ellos, hay una persona muy especial a la que le he dedicado el pregón y, bueno, a los seres queridos, ¿no? En estos momentos, pues, afortunadamente los voy a tener, si no todos, a casi todos conmigo y eso es importante. Bueno, José María, vamos a hacer una, vamos a contar antes, tú que has hecho esta tarde, valeriana, sin valeriana, ¿cómo controlas esos nervios? No, hombre, yo trato de hacerlo sin nada, ¿no? Sin nada porque me da miedo, es decir, el tomar algo puede porque, bueno, hiciste mermas tus cualidades o tú esto y o te duermes o te vienes bajo o te paviles demasiado. No, no, no tomo nada. Procuro tener, voy a ver si localizo un poco de agua, ¿no? Tener agua a mano para beber y nada más. No, no, no soy de los que toman cosas porque me da miedo, pues, no sé cómo voy a racionar, la verdad que no. Bueno, José María, pues, un placer tenerte aquí justamente antes de que comience tu pregón y tú ya sabes todo lo que te aprecio, que te va a salir bordado y muchísima suerte. Ana, muchas gracias por tu entrevista, muchas gracias por todas estas entrevistas que tú me has hecho en la televisión, en la radio y, bueno, y tú sabes que te queremos todos muchísimo y que vamos a pasar una feria espléndida. Y yo vosotros. Gracias. Con el pregonero nuestra compañera Ana y nosotros también tenemos protagonistas. También tenemos protagonistas porque tenemos que hablar de una sevillana, las marcheneras. Ya saben ustedes que hace unos meses en un pleno se aprobaba que estas sevillanas se interpretaran en acontecimientos oficiales relacionados con nuestra localidad y posiblemente la puesta de largo tras esa decisión municipal sea este pregón de feria y esta ocasión para celebrarlas. Era una moción que se presentaba por todos los grupos políticos, se apoyó por todos los grupos políticos, pero que defendía la Asociación Cultural y Folclórica El Roete. Nosotros tenemos aquí al alma mater de esa asociación. Ángeles, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sevillanas marcheneras interpretadas dentro de un contexto oficial? Bueno, son como la lanzadera a partir de la cual el Instituto de Patrimonio, aparte de darle un sitio en el ala de Danza de Andalucía, aparte de eso ya podemos intentar que se declaren Patrimonio Cultural de Andalucía y más adelante nacional y más adelante de la humanidad, porque creo que lo merecen. Son tan espectaculares, tan auténticas, tan autóctonas, tan distintas, y la labor que ha sido rescatarla y difundirla durante 20 años ha sido tan dura que la satisfacción por lo menos me queda de la labor bien hecha, creo yo, y hoy podemos disfrutarla. Hay que dar un pasito más, nos decías. Están reconocidas quizás dentro del tipo de sevillanas boleras, pero nosotros vamos a que se identifiquen como un carácter autóctono propio. Sí, pertenecen a la Escuela Bolera, la Escuela Bolera ha sido declarada, en el 2012 ha sido declarada Patrimonio Cultural de Andalucía, toda la Escuela Bolera incluye todos los bailes autóctonos, no solamente nuestra sevillana, sino la sevillana clásica y otro montón de bailes, como el de la curra, etc. Y ahora, dentro de esa escuela que estamos nosotros, pues queremos identificar como la vertiente rural de la Escuela Bolera, la señora Marchena era también llamada olivarera, y que en un principio se interpretaban en tanto en Marchena como en otra parte de la Campiña, dos hermanas, etc. Una sevillana que yo te voy a preguntar, sobre todo para aquellos que no la conozcan, ¿cuáles son sus peculiaridades? ¿Esas características que la hacen distinta? Pues las características que la distinguen son, básicamente, que no se bailan en alto, como todos los bailes, digamos, urbanos o más exquisitos, sino que son, al ser bailes rurales, simbolizan las tareas agrícolas más típicas del momento, que era la recogida de la aceituna, y para eso había que agacharse. Entonces, la indumentaria es rural, las zapatillas son rurales, y se bailan haciendo, simbolizando el movimiento de recogida de la aceituna, en el que los chicos y las chicas de la época, cuando todavía se recogían muchísimas aceitunas, bueno, como ahora que ya se ha mecanizado el sistema, pues simbolizan el fin de la recogida de la aceituna. Aquí nos va a interpretar el cuerpo de baile del roete, y unos niños que... Con el coro, además. Con el coro del roete, bueno, como, digamos, fin de este magnífico pregón, José María Álvarez, presentado por Roberto Narváez, y precedido por la banda Castillo de la Mota, que también nos va a dar pie a hacer ese pequeño homenaje a la escuela bolera, porque Miguel Ángel Talaverón Atoche y Ana Martín Romero, ambos ya profesores de ley, van a interpretar las sevillanas clásicas de bolera con su indumentaria también del siglo XVIII. O sea, que vamos a tener un espectáculo, porque además, unas sevillanas, en el caso de las marchineras, que se van a interpretar por el coro del roete, que tienen letras propias, que no solo es la parte de baile, la que... Se han rescatado cosas como los cantillos, la fuente de las cadenas, la ventilla, digamos que se han introducido los elementos de los que se hablaba en el siglo XIX, a principios del siglo XX. Ángel, muchas gracias por atender. Vamos a tener por delante mucha feria, además, para ver, porque además va a ser también una feria intensa para el roete, lo viene siendo, en actuaciones y en participación dentro de la feria. Gracias a vosotros por estar siempre ahí, por vuestro trabajo incansable. Y bueno, espero que Radio Televisión Marchiana no solamente trabaje en ferias, sino también disfrute la feria. También, también tenemos nuestro ratillo, tenemos nuestro ratillo. Muchísimas gracias, Ángel, que disfrute la feria. Hasta luego. Gracias. Pues ya ven, sevillanas marchineras las que se van a interpretar hoy aquí, les decía que puede ser la puesta de largo en un momento oficial, en lo que va a ser en un acontecimiento oficial. Ya saben que el Pleno solicitaba que esas sevillanas se interpretaran. Y que la reivindicación aquí es que se reconozcan como autóctonas y como propias. Yo, si les parece, me voy a ir acercando también, porque tiene nuestra compañera Ana Perea a otro protagonista. Ya saben ustedes que el pregón del día de hoy lo elige la caseta de la humildad, que fue una de las que se incorporó a este recinto del Real, que hoy cumple 25 años, su 25 aniversario. Y ahora vamos a hablar, en este caso, con el presentador, si no me equivoco. ¿No es así, Ana? Sí, efectivamente. Es el presentador Roberto Narváez Castillo. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes y feliz feria a todos. Igualmente, Roberto. Bueno, ¿en qué momento, cuando te dijo José María, nuestro pregonero, que eras el presentador? ¿Cómo lo tomaste esa decisión? En este lugar, pues, con muchísima alegría y casi obligado, ¿no? Porque somos amigos desde la infancia y cuando, pues, José María me llamó, pues, me dio una inmensa alegría y encantado de presentar a un amigo que, más que un amigo, es un hermano de toda la vida. ¿Y muchísimas ganas ya de salir al escenario? Bueno, yo ahora mismo estoy tranquilo. No sé si dentro de un momento, de momento estuvo tranquilo y, nada, pues, dispuesto ya a presentarse María que es al pórtico de la feria, este pregón de Feria de Marchena, de 2014. Roberto, y José María nos comentaba en una entrevista anterior que es hermano de la humildad, gracias a ti. Pues, sí. En ese hermanamiento que tenemos desde pequeño, pues, quizás hace ya más de 20 años que pertenece a José María, la hermandad de la humildad. Bueno, José María pertenece a varias hermandades de Marchena, solamente a la humildad. Y, bueno, nadie es hermano de la humildad, es macaquero, como yo digo. ¿Cómo se conoce coloquialmente aquí en Marchena? Efectivamente. Y, nada, pues, muy contento de estar aquí, de que el pregón salga lo mejor posible, que la música, los que van a intervenir, que salga todo perfectamente, para que no solamente el público que tenemos en la sala, sino que los telespectadores, pues, puedan presenciar y degustar el pregón. ¿Y cómo se presenta la feria para Roberto Narváez? Hombre, yo tengo que decir que ningún año es faltada la feria de Marchena. Yo soy de los que, si estoy en la playa unos días o coinciden, me vengo a la feria. Entonces, pues, estoy aquí, todas las ferias en Marchena. No he faltado nunca en mi feria desde la edad que tengo, desde pequeño, tengo ya, pues, más de 60 años, y no he faltado nunca en mi feria. Yo, desde aquí, un llamamiento a todos los marcheneros, porque, hombre, es una tradición que, además, la feria de Marchena es muy antigua, como sabemos, y yo creo que es una cita obligada para todos los marcheneros. Si no, los cuatro días, por lo menos dos días deben de estar en la feria. Por lo menos el fin de semana, ¿verdad? Es una tradición muy nuestra. Y si vivimos la Semana Santa tan intensamente, ¿deberíamos de vivir la feria igual? Igualmente, igualmente. Es una fiesta mayor también de Marchena, junto con la Semana Santa. Bueno, Roberto, pues, muchísima suerte. Disfruta de tu presentación. Intentaremos hacerlo. Y muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Ana. Pues, ahora ya tenemos entrevista con Pregonero, presentador, y yo ahora sí, Ana. Ahora ya sí. Ana, buenas tardes. Buenas. Ahora ya sí nos unimos. Decíamos porque ya quedan pocos minutitos. En teoría era para que empezara en torno a las 9 y 5. Ya saben ustedes que siempre se suelen retrasar en algo estos actos. Vemos como ya los marcheneros también se van incorporando. Sí, empieza a llegar cada vez una gran cantidad de público mayor, poquito a poco, lentamente, pero bueno, llegan, que es lo importante realmente. Y nada, hemos visto que su presentador y su pregonero están tranquilos, ¿verdad? Va a ser un pregón para divertirnos, porque yo creo que presentador y pregonero nos tienen preparado alguna que otra sorpresa que nosotros no vamos a desvelar. Pero además ya sí, no solo es la interpretación de la banda Castillo de la Mota, de la banda de música Castillo de la Mota, que va a interpretar Pasodobles y también Sevillanas. Nos ha dicho ya Ángeles Acedo que entre ellas se van a incluir unas sevillanas boleras, interpretadas por Ana María Martín y Miguel Ángel Talaverón, van a ser sevillanas. Una estupenda y que vamos a cerrar el acto también con unas marchenerosas, que vamos a tener tiempo para disfrutar de un pregón que va a ser el vigésimo quinto, que se hace en torno a este recinto del Real de la Feria. Yo me atrevo a decir, compañero, que el pregonero, al ser familia, tiene una pequeña sorpresa reservada para el pueblo de Marchena, en la mitad de su pregón, pero no la voy a desvelar. Así que quédense ustedes, todos ustedes, ahí detrás de la pequeña pantalla, y disfruten de este pregón porque merecerá la pena, seguro. Vamos a mantener también esa emoción. Decíamos que 25 pregones y fíjate, Ana, los pregones comienzan a celebrarse en este recinto del Real cuando se estrena en el año 90, cerquita de la calle del Infierno, que aquí prácticamente es un campo, una plaza porque ocupa un campo de fútbol, y cerquita también de la fuente, de una de las fuentes que hay en la parte superior de los terrenos de la Feria. Ese primer pregón lo ofrece Ignacio Camacho, que es periodista en el 90, efectivamente. Y se ofrece, bueno, pues al aire libre, con su megafonía y con los marchenos que se acercan de pie en torno al pregonero. Son siete pregones los que designa el ayuntamiento inicialmente a través de una comisión de cultura, entre ellos algunos muy especial, por ejemplo, en el año 92. 91, 91, te corrijo. 91, el Florencio Monte en 1991. Ramón Ramos, hemos tenido Manuel Álvarez Parra, Antonio Álvarez, bueno, y así, un título de pregoneros. Pero luego hay una caseta emblemática dentro de lo que era el recinto del Real y la antigua Feria, la Feria de la Avenida, que es la que designa al primer pregonero con el actual sistema de elección, que es el que hacen las casetas. Esa caseta era la de Harinas Camacho. Que ya ha desaparecido, realmente. Ya ha desaparecido, desapareció. Claro, ya no la tenemos. No la tenemos entre nosotros en el Real. Actualmente ese hueco lo ocupa la caseta municipal, que aprovechó la coyuntura también para instalarse definitivamente dentro del Real y abandonar el López de Arenas, incluso estas instalaciones que también han servido de casetas. Y ahora entonces, la más antigua es Los Quintos. Ahora la más antigua es la caseta de Los Quintos. La caseta de Los Quintos, efectivamente. Que es heredera también de las casetas que se montaban en el Real. Muchos marcheneros, sobre todo aquellos que tengan más de 25 años y que como yo, por ejemplo, comiencen ya a peinar canas, aquellas que le quedan, recordarán que hay casetas emblemáticas que todo el mundo nombra, pero que han ido desapareciendo, que ni siquiera llegaron a montar dentro de este actual recinto. Por ejemplo, era el caso de Revive la Feria. Yo tengo que decir que no la conocí, soy jovencita todavía y no la llegué a conocer, pero vamos. Yo dejo aquí a mi compañero que está muy bien documentado. Luego, dentro de estos 25 pregones, por ejemplo, hay unos datos curiosos. Mujeres que han sido pregoneras, son 25 pregones, y tres mujeres, que eso sí lo sé. Tres mujeres. Algunas colaboradoras habituales también de esta casa, como es el caso de Aurelia Cubillo, a la que le mandamos desde aquí un fortísimo abrazo y que esperamos verla por el Real. Un beso enorme. Esperamos verla por el Real y en esa asociación de la muralla donde tanto ha hecho también por Marchena. Teresa Ponce y la última, que fue Concepción Sánchez. Conchi, más conocida como Conchi. Ayer hablábamos con ella y, bueno, ¿qué se le puede recomendar al pregonero en esta fase previa al pregón, en ese día del pregón? Y ella fue muy sincera, que lo disfrute, que lo disfrute. Y la verdad es que tiene que ser un momento para eso, para disfrutarlo. Yo creo que con tantos nervios, realmente, si estás nervioso, no lo disfrutas. Tienes que venir tranquilo, y sabiendo que es para disfrutar un momento que luego vas a recordar el resto de tu vida. Sí. Porque pregonar la Feria de Marchena no es una cosa que se hace todos los días y hay que estar tranquilos. Vamos, no sé, yo no soy pregonera, ¿eh? No lo sé. Hay ese sistema que, lógicamente, hace que las casetas que tienen en el Real, que montan en el Real, elijan a su pregonero, la verdad, es que abre muchísimo el espectro de que se puedan elegir, pues, a personas normales, corrientes, que participen, feriantes, sobre todo, porque las casetas todas tienen una vida y, lógicamente, pues, la mayor parte se decanta, pues, por personas que ejemplifican, que representan un poco el espíritu de esa caseta dentro del Real. Tuvimos, en los últimos pregones, hemos tenido a José Lucas Ramos con la Hermandad de Jesús. Curiosamente, las dos últimas han sido hermandades. Las hermandades también, a excepción de la caseta que desapareció también, eso hay que decirlo, de la borriguita, que llegó a tener caseta en el Real. Ah, pues ese dato no lo sabía yo tampoco. Llegó a tener caseta en el Real. Llegó a tener caseta. Desapareció y, posteriormente, bueno, pues ese hueco lo ha venido ocupando, no lo ha venido ocupando, vamos a ser incorporados. Casetas como la de Jesús, la hermandad de nuestro padre Jesús, que fue la que eligió pregonero en el pasado año y la caseta de la Hermandad de la Humildad, que ha sido la que ha elegido pregonero este año. O sea, que vamos a tener... Bueno, ¿y el año que viene a quién le toca? ¿Vamos a adelantarlo? Ahí me pillas. Ahí ya te pillé, ¿no? Me pillas, me pillas, porque además ha habido algún que otro cambio. Ya saben que algunas casetas han permutado esa posibilidad de interpretar el pregón simplemente para dar tiempo a elegir al pregonero, para pensárselo, para hacerla coincidir con... Es que no estaría fácil, ¿eh? Elegir un pregonero. No estaría fácil. Para nada. Y para algunas de ellas, por ejemplo, el caso de la ancla, por ejemplo, se ha querido hacer siempre con... que coincidiera a lo mejor con algún momento importante, con la solera, por ejemplo. la hermandad de San Isidro, también tuvo su momento para elegir al pregonero. La del casino, con José Manuel Luna. Escenario muy distinto y sobre lo que... Para gusto colores, ¿no? Hay marcheneros que recuerdan con mucho cariño esos pregones en el exterior. Yo prefiero un pregón en el interior, con un público sentado. Sí, pero el tema de la acústica y demás es más interesante hacerlo en un interior, pero como bonito, como bonito el exterior, ¿verdad? Claro, pintoresco al menos. Claro, esa plaza del ayuntamiento yo recuerdo de pequeña y el marco era incomparable. Pero claro, realmente también es verdad que la acústica que tenemos aquí en la sala de cultura no es la que tenemos. Unos pregones que se incorporan a la plaza del ayuntamiento, curiosamente, cuando se decide cambiar a la Feria del Corpus. Cuando la feria se pasa... En 2001, ¿no? Sí, cuando se pasa a lo que es la Feria del Corpus, que coincide con junio, pues se decide pasar ese pregón, darle más oficialidad, pasar ahora al ayuntamiento. Allí se mantuvo al menos durante cuatro años y luego ya se ha vuelto a pasar a esta sala municipal de cultura y además hacerlo coincidir con un día emblemático dentro de la feria, porque el miércoles es un día grande dentro del refil. Por supuesto que sí. Nosotros, si les parece, vamos a dar un paso pequeñito a publicidad porque creo que vamos a estar muy prontito, muy prontito. Yo creo que ya incluso hoy vamos a tener a nuestro compañero Manuel Ramírez, nosotros haciendo toda la parte de la televisión, pero la guía, la dirección de la presentación del pregón la va a llevar nuestro compañero y de toda esta casa, Manuel Ramírez. Ya vemos aparecer también alcaldes y concejales que son los invitados también que se suman a este pregón oficial y posiblemente muy prontito vamos a ver también cómo comienza ese pregón de ferias del año 2014, un pregón importante porque decíamos que es el 25º pregón, un pregón que ya un aniversario en este caso que se ha comenzado a celebrar en algunas casetas, por ejemplo, en el día de ayer en la del ancla. Exactamente. Ese 25º aniversario porque fue una de las casetas que se incorporó al Real de la Feria. Fíjate, en el Real de la Feria nosotros preguntamos y es algo que estamos haciendo por la calle a los marchaneros de Mac que hay casetas vienen recordando. Hay gente joven que se acuerda muchísimo de Ratos Agradables, por ejemplo, que eran las casetas que se montaban. Y yo esa, por ejemplo, no la he conocido. No la he conocido. No he tenido la suerte de conocerla. Casetas de juventud como la Broadway y esto parece que va a estar muy prontito, muy prontito. Ya se están apagando las luces, las autoridades están llegando, acaban de llegar. Por dar alguna pincelada más, tan solo decir que va a comenzar nuestro compañero Manuel Ramírez con la presentación que al principio va a interpretar unas seis piezas aproximadamente entre pasos dobles y sevillanas clásicas o populares la banda de música Castillo de la Mota y que posteriormente comenzaremos ya con el que es el desarrollo del pregón que el acto se va a cerrar con la interpretación de unas sevillanas típicas de este pueblo autóctonas como son las sevillanas marcheleras. Buenas noches, bienvenidos a todas y a todos a este acto que da el pistoletazo de salida a una fiesta que con su colorido y ambiente transmite alegría a ritmo de sevillanas y rumbas. La feria es una fiesta que invita a vivirla en compañía de familiares y amigos. Aquí se puede reír, bailar, comer, beber, en definitiva ser felices. Feria de Marchena es sinónimo de alegría, sol, calor, casetas, caballos, saludos, ratos compartidos, niños, jóvenes y mayores que comparten el mismo espacio de diversión convirtiendo en gozosa celebración el cotidiano vivir y sentir de un pueblo. También, feria es sinónimo de recuerdos y de reencuentro con aquellos familiares que desde la lejanía añora su pueblo, pero que año tras año nos visitan en esta fecha. Marcheneros ausentes que se marcharon y quedaron atrapados en el sueño de volver algún día y, como no, recuerdos entrañables para quienes no están entre nosotros. La Feria de Marchena también es acogedora y reciben con los brazos abiertos a todas las personas que se acercan a disfrutar de una de las mejores ferias. Esta noche tendremos la oportunidad de conocer las vivencias que el marchinero José María Álvarez Pérez ha tenido con nuestra feria. Además, estará presentado por su gran amigo Roberto Narváez Castillo. Para abrir este acto, un año más estará con nosotros la banda de música Castillo de la Mota. Ya son más de 20 años formando parte de una ciudad que la vio nacer en el año 1993 de mano de su director José Miguel Troncoso y que hoy tiene el orgullo de recibirla como una de las bandas referentes en muchos rincones de Andalucía. Junto a la banda Castillo de la Mota, dos componentes de la Asociación Cultural Eroete, Ana y Migue, bailarán unas sevillanas clásicas con indumentaria bolera. Hoy, la banda de música Castillo de la Mota interpretarán del Cantón al Portillo, Calle Sierpes, Gallito, El Gato Montés, Encinasola, Francisco Alegre y para finalizar, Sevillanas Populares. Para comenzar ese acto recibimos con un fuerte aplauso a la banda de música Castillo de la Mota. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Para finalizar la primera parte de este acto, Miguel Ángel Talaverón Atoche, niño de Roete y Ana Martín Romero bailarán unas sevillanas clásicas y boleras vestidos con una indumentaria del siglo XVIII. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Pues ovación cerrada para lo que ha sido esa interpretación de esas seullanas boleras por Ana Martín, Miguel Ángel Talaverón y también las piezas Pasodobles y otras seullanas populares que han interpretado. Desde la banda de música Castillo de la Mota. Unos segunditos ahí tan solo cuando ya vemos de nuevo nuestro compañero Manuel Ramírez porque el pregón está a punto de comenzar. Muchas gracias a la banda de música Castillo de la Mota. Este año la caseta de la hermandad de la humildad ha sido la encargada de designar al pregonero de la Feria de Marchena 2014, confiando, tal cometido al que hoy es nuestro pregonero, José María Álvarez Pérez. Precisamente fue el que hoy será su presentador, Roberto Narváez, el que le dio la noticia de su designación Tarea que aceptó no solo porque se lo pedía su hermandad, también porque es un orgullo para él Poder estar aquí en el día de hoy y compartir sus vivencias con todos los marcheneros y marcheneras José María es una persona que por motivos laborales vive fuera de Marchena Pero eso no le ha impedido visitar su pueblo cada Semana Santa y cada feria Feria que le gusta vivirla de día y en su caseta, la caseta de la hermandad de la humildad En compañía de sus familiares y amigos Un pregón hecho desde el corazón y con el deseo que le guste y que le gustan a todos los marcheneros y marcheneras A continuación, les dejaré en compañía del presentador del pregonero de la Feria de Marchena 2014 Roberto Narváez Castillo Ilustrísimo señor alcalde Señor Teniente Consejal Delegado de Festejo Señor Rector de la Hermandad del Señor de la Humildad y Paciencia Nuestra Señora de los Dolores y Santa Clara de Asís Señoras y señores representantes de las diferentes casetas de ferias Señor pregonero Señor pregonero, señoras y señores, amigos, buenas noches y feliz feria a todos En la feria de Marchena, llorando me la encontré Le pregunté qué tenía y me contestó un querer que me costará la vida Esta letra de un fandango la cantaba nuestro incisne paisano Pepe Marchena Para un amor oculto que tuvo en la feria de Marchena Y que no llegó a fructificar por circunstancias de la vida Era el año 1932 Porque de amores y desamores está llena la dilatada historia de nuestra feria Y, cómo no, de muchas alegrías y de vivencias nacidas en la misma Que quedaron ocultas en el corazón de aquellos que llegaron a vivirla Y de los que hoy la viven con gran intensidad En mi recuerdo quedan aquellas tradicionales ferias de compra y venta de ganado Hasta la actual Millares de vicisitudes han pasado y todo ha cambiado con el paso del tiempo Historias y más historias contadas y no contadas Que dan fe de ese transcurrir del tiempo Y de la madurez de una vida intensamente vivida Como es la de nuestro pregonero Y fe de ellas y como exaltador de nuestra feria Y de lo que ésta representa De esparcimiento y de diversión para la mente humana Terapia positiva para mucha gente Comparece ante nosotros un buen marchenero Que emigró a Sevilla en busca de su trabajo Pero que en ningún momento olvidó sus orígenes y sus raíces Para estar siempre presente Participando y colaborando En las tradiciones y costumbres de su marchena natal Pregonero de nuestra feria del año 2014 Va a ser José María Álvarez Pérez Que más que amigo del que les habla Desde la infancia Es un hermano que ha mantenido unos lazos de unión tan íntimos y tan sinceros Que hizo extensivo a ambas familias Hasta el punto de que mi hija Ana Victoria Cuando se refiere a José María y a su esposa Pepi Les llama Titos Esa gran amistad Convertida en fuerte parentesco Ha perdurado en el tiempo hasta la actualidad Y aceptando la designación municipal del pregón A través de la caseta de feria La Humildad Es innecesario decir Que ambos somos hermanos De la hermandad del Señor de la Humildad La Virgen de los Dolores Y Santa Clara de Asís José María Álvarez Pérez Es una persona más que conocida por muchos marcheneros No sólo por su estrecha relación que mantiene con nuestra villa En la que mantiene en su término municipal su casa Sino por los continuos viajes que realiza a ella Pero cumpliendo con mi misión de presentador Y sobre todo para aquellas personas que no conozcan su vida Y su trayectoria profesional Y también para los que sepan de ella Y puedan ignorar ciertos datos Vaya un breve relato de la historia de su vida José María Nace en Marchena El 30 de octubre del año 1952 En la calle Niño de Marchena número 43 Antes calle Guillermo En la casa de sus abuelos paternos Donde vivían sus padres José y Lola Es el segundo de los tres hijos de dicho matrimonio Del que nacieron Manuel o Manolo Desgraciadamente fallecido José María y Antonio Que está entre nosotros A la temprana edad de 12 años Y llevado por su afición al comercio Y por su buen talante, capacidad Y educado trato con las personas Condiciones innatas en José María Tras dejar el colegio Entra de meritorio en la tienda de Rosario Salas En la calle San Sebastián Allí estuvo hasta los 14 años de edad Para con posterioridad Pasar a la tienda de Alberto Valda En la calle Sevilla Donde estuvo hasta la edad de 19 años Con esta edad Ingresa como soldado voluntario Para realizar su servicio militar En la 12 compañía de honores Del ejército del aire Establecida en Madrid Finalizado el servicio militar Y por mediación de Alberto Valda Le ofrecen la posibilidad De trabajar en Sevilla En los famosos almacenes Por aquel entonces De las siete puertas Viaja por toda la provincia de Sevilla Representando artículos textiles De esta casa En la que permaneció dos años No hay que decir Que triunfa en su profesión Y fruto del mismo Recibe la llamada De la famada Casa Peiré de Sevilla En la que aceptando mejores condiciones La representan las provincias De Sevilla y Huelva Durante cinco años Sigue ascendiendo en su profesión Y deja la Casa Peiré Para ser nombrado Delegado para Andalucía De la firma Mácer Sociedad Anónima de nivel nacional Esta misma firma Adquiere la empresa Alcesa Almacenes Sevilla En la que crea Un gran grupo comercial Y es nombrado Director y Presidente De su Consejo de Administración En el año 1984 Decide crear en Sevilla Su propia empresa Dedicada al comercio textil En la que sigue en la actualidad Pese a las serias dificultades Que atraviesa el sector Antes El 14 de diciembre de 1975 Contrae matrimonio Con otra buena marchenera Pepi López Montes Nacida en la calle Florida Donde pasa su niñez Para vivir después En la calle Santa Clara Hasta su traslado a Sevilla Por motivo de este trabajo De su padre En la que encontró su profesión Gracias a su esfuerzo Y estudios Para ejercer como oficial Administrativa En la ciudad sanitaria Del Hospital Virgen de Rocío De la Capital En la que sigue En estos momentos De esta unión matrimonial Nacieron tres hijos Susana José Manuel Y Rocío José María A pesar de estar Muy ocupado Con sus negocios En Sevilla Cada año Puntualmente Está presente En su Semana Santa En su feria Y en los acontecimientos Más importantes De su pueblo Sus creencias Cristianas Y religiosas Hizo que fuera hermano De la hermandad De nuestro padre Jesús Nazareno Al que tiene Una gran devoción Y es hermano De la hermandad Del dulce nombre De la humildad Y del rocío Implicándose En esta última Como miembro Muy destacado De su junta De gobierno Con la ilusión Y el deseo De ver convertida Marchena En hermandad Filiar De la del monte Haciendo un gran esfuerzo Personal Y dejando su empresa En infinidad de veces Trabajó durante diez años Denodadamente Junto a su esposa Y al que os habla En la creación De la hermandad Del rocío De Marchena Proceso Que está a punto De culminar Por la actual Junta de gobierno En la que previamente José María En unión De otras personas Se consiguieron Pasos muy necesarios E importantes Para su aprobación Final Entre ellos Cabe destacar La realización De una semana De camino Hacia la aldea Cuestión impensable En aquellos momentos Para mucha gente Que se llegó a alcanzar Y que hoy Ha quedado consolidado El pregón Del rocío De Marchena Y la confección Del sin pecado Tanto Se avanzó En aquellos momentos Que un folleto Informativo Repartido En los alrededores Del santuario Daba por hecho Que Marchena Sería la hermandad Filiar Número 97 Cuestiones que no Vienen al caso Impidieron Que esto Se cumpliera Podría seguir hablando De más cosas Que han surgido En nuestro pueblo En los que ha intervenido Nuestro pregonero Recientemente En el homenaje Póstumo Y el nombre De una calle A un gran poeta Marchenero Florencio Montes Pero como no debo Estar más tiempo En este atril Que ya pide Su presencia Esperamos ya Impaciente Su pregón En el que va a exaltar Una vez más Las alegrías Y los momentos De encuentro Y amistad Que se viven En nuestra feria Y lo que esta Significa Y ha significado Para todos nosotros Con el deseo Por mi parte De que no se cumpla Aquello Que le sucedió A nuestro genio Y maestro del cante Y pueda decirse Siempre que En la feria De Marchena Alegre me la encontré Le pregunté Que tenía Y me contestó Un querer Que duró Toda la vida Haz Haz José María Estatil tuyo Y como pórtico De la feria De Marchena Háblanos un poco De ella A tu manera Querido amigo Suerte Muchas gracias Bueno Aquí estamos En esta noche Festera Que es la puerta De la feria Os diré Una cosa seria Aunque Dice a mi manera Mi voz suena A la primera Para decirle A mi gente Que viva Marchena Siempre Por siempre Viva Marchena Buenas noches Buenas noches Querido amigo Roberto En el aire festivo De esta feria Eminente Y llevado Por tu afecto Y generosidad Que yo diría Excesivo Agradezco Agradezco tus palabras De presentación Que estoy seguro Han sido más fruto De tu cariño Hacia mi persona Que de las virtudes Que puedan adornarme Gracias amigo mío Gracias Antes de dar Riendas sueltas A mis palabras Me gustaría Hacer un inciso Quisiera dedicar El pregón A una figura Importante De mi vida Mi hermano Manolo El alma Feriante Que siempre Tuvo Es mi Principal sostén Para ponerme Delante De todos Ustedes Excelentísimo Señor Alcalde Señor Concejal De festejo Rector De mi hermandad Nuestro Padre Señor De la Amididad Y Paciencia Nuestra Señora De los Dolores Y Santa Clara De Asís Representantes Y directivos De nuestras Casetas De feria Querida Familia Marcheneros Y amigos Todos El pasado 12 de mayo Suena el teléfono De casa Lo coge mi mujer Y me dice Es Roberto De pronto Observé la presión De sorpresa En su rostro La hermandad De la humildad De nombra Pregonada De la feria Estas palabras Resonaron En mi corazón De una manera Tan eminente Y ruidosa Que aún siento Temblor En mis piernas Un temblor Lleno De miedos Incertidumbre Y mucho respeto Al tomar el teléfono Con cierto recelo En las primeras palabras De mi amigo Roberto Noté Su tono humorístico Con un matiz De alegría Buenas tardes Amigos Ya somos Hermandad Saludo Saludo Al que me tiene Acostumbrado Desde hace tantos años Refiriéndose A nuestra asociación Del Rocío de Marchena Pasado unos segundos Empecé a creerme La situación En el preciso instante En el que me vino A mi memoria Quienes eran Los encargados De llevar a cabo La elección Del pregonero Los componentes De la hermandad De la humildad Mi hermandad A día de hoy Aún no hay Méritos suficientes En mi persona Ante tal distinción Ser el portavoz De una tradición Tan nuestra Como es La Feria de Marchena Querido Antonio Nunca hubieras obtenido Un no Como respuesta De mi boca Encontrarme En este sitio Tan privilegiado Y poder representar A mi hermandad De la humildad Ha sido El mejor De los regalos Y una excesiva Fortuna para mí Como Marchenero Es un honor También es un honor Para mí Contar en la vida Con la presencia De Roberto Narváez Mi hoy presentador Y mi siempre amigo Son tantos momentos Experiencias Y vivencias Junto con nuestra familia Que nuestros lazos Nuestros lazos de unión Se han ido forjando A base de historias Maravillosas A las que todos Solemos llamar Coloquialmente Recuerdos Roberto Siempre supo Contagiarme Su amor Y desmesurado apego Por nuestra hermandad De la humildad Los miércoles santos Aunque alguna vez No pueda estar presente Mi corazón Se sitúa Delante de mis imágenes Para acompañarlas En sus perfiles Procesionales Como muy marchenero Y amante De sus costumbres Dentro del mundo De las hermandades De nuestra localidad Como se suele decir Tengo el corazón Dividido Desde que me casé Pertenezco también A la hermandad Del dulce nombre De Jesús Al igual Que toda la familia De mi mujer Desde que tengo Uso de razón Mi corazón Consciente de sus acciones Sabe trasladarse Un viernes santo Y me dibuja En el alma El rito inconfundible De nuestro padre Jesús Nazareno Con esa tinta invisible La misma Con la que grabamos Los mejores momentos De nuestra vida Esta hermandad Me devuelve En una brisa de viento Todos los besos Que me dio mi madre Para ella Como muchos De los marcheneros Aquí presentes El día más grande Del año Era el viernes santo Ya que nuestro padre Jesús Pasaba por su puerta Allí en su casa Reunía A todos sus hijos Y nietos Junto con nuestros amigos Y nos preparaba Una mesa Con todo tipo De aperitivo Gracias madre Puedo tomar un poquito De agua Con permiso También lleva al cuello A mi bendita madre La Virgen del Rocío Todo el que me conoce Sabe Que además de cofrade Soy rociero Y como andaluz Amante de nuestras costumbres Populares Como aquellas sevillanas Que dicen Yo soy del sur Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mis costumbres son esas Y no las quiero perder Ser del sur Implica tener una serie De características Diferentes al resto A mi me gusta llamarlo Suerte La mejor de la suerte Haber nacido en Andalucía Vivir su paisaje Y respirar sus tradiciones Al nacer Pienso que todos los andaluces Traemos ante manos Un gen innato Que nos hace ser lo que somos Un gen Compuesto de Alegría Flamenco Sol Semana Santa Saeta Fachadas encaladas Sevillanas Caballos Manzanilla Jamón Volantes Peinetas y mantillas En una palabra Sentir Nuestra feria Comienza hacia el año 1800 aproximadamente Y nace como feria de ganado Al poco tiempo Se hace muy popular En la zona Y lógicamente Vienen ganaderos Y comerciantes De otros lugares Unos a vender Y otros a comprar Yo me imagino Que debido a la fecha Y al calor Empezaron a poner tolos Si el negocio Se daba bien Se tomarían unas copas Y después Un cante Origen De lo que hoy son Nuestras casetas Echando la vista Atrás Yo también He sido niño La primera imagen Que tengo De mi feria Son aquellas Banderitas De colores Adornando La calle San Sebastián Los cantillos San Pedro Las torres Y Plaza Vieja Ay Plaza Vieja Cuántas historias Podrías contar También Los puestos de turrones Por toda la avenida Y en los jardines Los cacharritos Con mis amigos De la niñez José María Roncel Mi prima Manolo Pepe Márquez Juan Luis Vega José Enrique Antonio Rico Antonio Verdugo Y algunos más Las atracciones Que más nos divertían Eran El tren De los escobonazos El látigo Y los coches locos Sobre todo Los coches locos Por aquella época El circo que venía a Marchena Era muy pequeño Aún tengo presente En mi mente Las caras De esos animales Solitarios Encerrados En sus jaulas Y con la mirada Perdida Por el paso del tiempo Un tiempo Que también Supo pasar Para mí Al crecer Mis ojos Empezaron a presenciar Otra feria Una feria joven Que había cambiado Su color Durante estos años Dio comienzo Mi resistente Y aún presente Amistad Con Roberto Y Amalio Con mi amigo Amalio Comenzamos a conocer Otras ferias De pueblos Colindantes Y también Tuvimos el valor De montar Un grupo de música Llamados Los sombras doradas Con este grupo Actuamos En toda la feria De los pueblos De alrededores Pero Como Marchena Ninguna Ay Marchena Es tan bella Tan bella Que hasta el alma Me duele Acordándome de ella Otra forma De ver La feria Es A través Del comercio Yo empecé Trabajando De niño En la tienda De Rosario Salas Ahí conocí A Joaquín Y Antonio León Sala Siendo un poco mayor Continué trabajando En la tienda De Alberto Valda Para mí Fue mi segunda familia Sobre todo Alberto Y su mujer Encarnita Desde aquí Les mando Un fuerte abrazo Aquella feria Del comercio Se vivía Con alegría Pues Se acercaban Al pueblo Clientes residentes En el campo Para disfrutar De la feria Con los amigos De siempre A mí Particularmente Me llamaba la atención La caseta municipal La única Que había En los jardines El colorido De los trajes Largos Que las chicas Jóvenes Lucían Los manteles Blancos De las mesas Aquellos camareros Con chaquetas Blancas Y botones Dorados Hasta el cuello Mi recuerdo Para Antonio Cubala Que en gloria Esté También recuerdo En esta misma caseta Actuaciones de artistas Famosos De primera línea Entre ellos Basilio Fórmula Quinta Isabel Pantoja Antonio Machín Y muchos más Con Antonio Machín Tuvimos el honor De bailar Los boleros Que con su melódica voz Y acompañado De sus inseparables maracas Nos hicieron soñar Despiertos Aquella feria De antes De las portadas En las cadenas Pórtico de caballistas Y enganches De madroñeras Como los tiempos Y circunstancias Cambian Aquella feria Que he recordado Se fue apagando Y años más tarde Se ampliarían Con casetas A lo largo De la avenida Con gran acierto Un grupo de mujeres Marcheneras Entre las que se encuentran Mis amigas Manoli María Jesús Carmen Ruiz Pili Casado Carmen Llanes Y muchísimas más Consigue montar Una caseta Con el bonito nombre De Revive la feria Aquello Fue toda una revolución Para mí Esta caseta Marcó Un antes Y un después Es la historia De nuestro pueblo Gracias a todas ellas Aprendí realmente El significado De la palabra Feria Madre guapa Vestida de gitana Copa con los amigos Conversaciones interesantes Y cante Hasta alta hora De la madrugada Permitidme Permitidme que haga Un pequeño homenaje A la música De nuestra feria Las sevillanas Ellas Son las verdaderas Pregoneras De la esencia De la feria Permita al feriante Expresar su alegría Y sabe Marcar al instante El compás Del 3x4 Muchos son los grupos Y solistas Que han dejado Su grano de arena En la memoria De la feria Como nuestros paisanos Los romeros De Alba Entre sus componentes Se encontraba Mi amigo Joaquín León Sala Señor donde los haya Buena persona Amigo de sus amigos Y simpático A más no poder Las palmas Las tocaba como nadie En recuerdo De su componente Antonio León Con la guitarra De Pepe Bellido Nos van a delitar Con uno de sus grandes éxitos Adelante Antonio Tiro de Santa María Ese que tanto yo quiero Ese que tanto yo quiero Tiro de Santa María Ese que tanto yo quiero Ese que tiene el embrujo De la gracia Y el salero Esos cantos que allí nacen Y florecen de alegría Y florecen de alegría Una guitarra tocando Al amanecer el día Amores por los rincones De la plaza Los gitanos En cada palabra Un ole Y la luna Enamorando A la luz De los faroles Vigen de la soledad Cada año más bonita Cada año más bonita Vigen de la soledad Cada año más bonita Vigen de la soledad Cada año más bonita Cada año más bonita Los más generosos Te aclaman Te acompañan a tu almita Cada uno te rezamos De una manera distinta De una manera distinta Uno canta en la saeta Con repiques de campana Y nosotros te rezamos Cantando por Sevillana Arco de Santa María Qué suerte es la que tú tienes Qué suerte es la que tú tienes Arco de Santa María Qué suerte es la que tú tienes Cuando paran a mi virgen Para que tú la contemple Para que tú la contemple Dejándote sus caricias Marcadas en sus paredes Con los bordes de su barrio Y el olor de sus claveles Y el olor de sus claveles Mi vieja en base a su ermita Su bien paso no puede Es el tío que lo aclama No la dejan que la entre Ay Dios mío De dolor a una rosa vi llorar A una rosa vi llorar No puede aportar sus penas Y en su llanto me decía Y en su llanto me decía Que quería llamar llena Tú no vayas a llamar llena Triste yo le contesté Triste yo le contesté En la noche de la fiesta Solo perfuma el clavel La rosa le contestó Que no vaya al festival Por Dios que no lo suplique Que quiero un día mejor Y escucha tocar el rique Bravo Que se villana más bonita ¿Verdad? Muchas gracias Antonio Muchas gracias Pepe Ahora pienso que Pasado el tiempo Marché no supo reinventarse A sí misma en este lugar Pienso en estos momentos felices Y mis ojos se impregnan de emoción Todo el tiempo pasado Siempre fue mejor O eso tendemos a creer Pero Como dicen por ahí La vida es cambio Es cambio Es vida Y crecemos Maduramos Y nos hacemos grandes A la feria También se le quedó La ropa pequeña También creció Y cambiamos de recinto Porque Mire usted Marchena Tiene el mejor recinto Ferial De toda la comarca La anchura de sus calles Cumple la distancia idónea Para que desfile La diversión Y el compás Del mismo modo Le digo Que mi feria Sabe ser especial Hasta para caminarla El albero Se ha sustituido Por asfalto Y nuestros zapatos Impecables Toman vida propia Al ritmo contagioso De una rumba En la caseta Los aleosos Que no se lo cree Pues le voy a contar más El pasado año Mi mujer y yo Acompañados por nuestros amigos Pablo y María Jesús Almorzamos un mediodía En el Real Las horas Supieron transformarse En suspiros Con la caída De la tarde Fueron haciendo acto De presencia En la caseta Un grupo de niños Y niñas Procedente de la academia Arte y compás Todos ellos Bajo la atenta mirada De Carmen Arras Supieron deleitarnos A la perfección Con sus taconeos Y movimientos De faldas Un revuelo De volante Nos impregnó A todos los asistentes De emoción Y el desparpajo De esos niños Quedó por siempre Contenido en mi retina Mi feria No tiene defecto Si le buscamos Uno Sería La falta de sombra En sus calles Para que podamos Hacer más agradable El paseo De mediodía ¿Y sabe usted La magia Que se respira En la noche De pescaíto? Atento Buen amigo El encendido De alumbrado Marca el comienzo De nuestra feria Haciendo Que esta noche Resulte especial Nuestros ojos Se vuelven niños Al ver esas luces De colores Que tanta alegría Desprenden Si hasta las estrellas Se pelean en el cielo Para brillar Y no perderse Tanta maravilla Pues esta noche Ya tengo Ya tengo Mi pie derecho Mi pie derecho Para entrar Con buena suerte En mi caseta De la humildad Charlar con mis amigos Hasta que la noche Se haga día Y apreciar un año más El valor De los pequeños momentos ¿Aún no se lo cree? ¿Usted tiene nieto? Yo si poseo esa suerte Verle a mi nieto Pablo Esa cara De completa felicidad Montado en los coches Locos Para mí No tiene precio Como tampoco tiene precio Esperar a mi hermano Antonio En los cuatro cantillos Cuando se despiertan Las primeras holondrinas Y sus cantos Nos acompañan Junto una copita De aguardiente Aún no sé describir Con exactitud La sensación Que me transmite El paso de la banda Con su toque de diana Porque Mire usted Si hablamos de caballo Marchena tiene Los mejores caballos De Andalucía Por la mañana Los días de feria Tenemos concursos De caballistas y amazonas En sus distintas categorías Desde siempre La caseta encargada De dicho evento Es la de San Isidro Nuestras calles Se inundan De cocheros impecables Enganches y amazonas Y buenos caballistas Señores de la doma Como mis amigos Miguel Carrasquilla Y Antonio Álvarez Que año tras año Nos deleitan Con sus vistosos carruajes Ciertas cosas amigos Sinceramente No sé expresarla Pero si usted Me abriera el corazón Y se asomara Sería como un balcón Al paraíso Así entendería Mi manera De ser feliz Como ser feliz Es saborear un día Es saborear un día de feria Junto a mi mujer Y mis hijos Susana José Manuel Y Rocío Junto con sus respectivas parejas Apreciando el sabor De una buena gastronomía En cualquiera De las casetas De mi pueblo Mis hijos Aunque nacidos en Sevilla Siempre hemos tratado De inculcarles Nuestra cultura Costumbres Y forma de ser Desde pequeño No hay Semana Santa Ni feria Que no estén presente Como marchenero Quisiera dar las gracias A los funcionarios Que hacen posible Que la feria Sea todo un éxito Destacar entre ellos A nuestro concejal De festejo Don Enrique Martín A la policía local Guardia Civil Cruz Roja Y a todos los colaboradores Que trabajan en la sombra Por el bienestar De la feria De nuestro pueblo Y para dar por finalizada Mis palabras Me gustaría recordar A una persona Que supo ser Especial por naturaleza Mi tío Florencio Montes Para mí Era mi hermano Mi amigo Mi compadre Por eso quiero ponerle Punto y final Recitando La despedida De su pregón De 1991 Va por él Aconsejando prudente Que beba lo suficiente Pero con moderación Que si abusando Bebieres Puedes coger la humera Cuidado con la borrachera Que se enfadan las mujeres Y aquí corto Por lo sano Y alzo mi copa Bien llena Con un saludo En mis manos Un brindis Por mis paisanos Y otro brindis Por Marchena He dicho Aplausos Aplausos Muchas gracias Muchas gracias Y enhorabuena Por tu magnífico prego A continuación El alcalde de Marchena Juan Antonio Zambrano Y el concejal de fiestas Enrique Martín Romero Entregarán un recuerdo Del día de hoy Al pregonero Y a su presentador Y además De un ramo de flores A sus respectivas esposas La esposa que suban también Por favor Aplausos 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 También en nombre De la Asociación Cultural El Roeto Y como agradecimiento A la participación En este acto Recogerá También un premio Un reconocimiento Miguel Ángel Talaverón Y Ana Martín Aplausos 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 Vamos a dar un Detadito para el Roeto Muchas gracias Esto es Esto es De el ayuntamiento Para que lo tengáis Allí en el Roeto Un recuerdo De vuestra participación Aquí Muchas gracias Aplausos 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 También algún componente De la Banda de Música Castillo de la Mota Que suba para recoger También este reconocimiento Aplausos 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 Pues seguimos Con el acto A continuación Tomará la palabra El alcalde de Marchena Juan Antonio Zambrano Bueno queridos amigos Y amigas Son 25 años Los que cumplimos Este año En este nuevo recinto Empezamos en el año 1990 Y hoy En esta fecha Pues se cumplirían Los 25 aniversarios De este nuevo recinto Mis primeras palabras Son de agradecimiento Por el magnífico pregón Realizado por José María Y como siempre Como su buen amigo Presentador Roberto Narváez Muchísimas gracias A la hermandad De la humildad Porque han elegido A unas personas Que realmente Representan nuestra feria De Marchena Y vamos Ha vivido totalmente José María El pregón De esta feria Como siempre Hay momentos complicados Y en estos momentos Pues son complicados Y son muy complicados Pues para una administración Como las administraciones locales Y bueno Pues la feria Hacemos todo lo que podemos Y eso es posible Gracias Al esfuerzo Y colaboración Que en épocas De crisis Todos los marcheneros Y marcheneras Han lanzado Con el ayuntamiento Un paso adelante Y por eso Yo quiero hacer Un reconocimiento A Castillo de la Mota Por su colaboración En este acto También al Roete Por su colaboración En este acto Que vamos a finalizar Con una sevillana Marchenera Como nunca había Terminado en este acto Y quiero agradecer Pues a la banda Sarado Corazón Que en este momento Está por ahí Por las calles De Marchena A la charanga Pelotazo Express Que va a amenizar Todo el recorrido Después del encendido Del alumbrado Quiero también agradecer A gente del camino A Arte y Compá El Roete Que también estará En la caseta municipal Al grupo La Solera Y al grupo La Muralla Y como no A todas las casetas De la feria Porque he estado Observando Por bien por Telemarchena Y por la Ode Marchena Como se ha hecho Un esfuerzo También Porque haya Determinadas actuaciones Durante estos cuatro días Y a mí Únicamente me queda Decir a todos los Marcheneros y Marcheneras Que esta es nuestra feria Que la feria La hace la gente Y que os esperamos A todos En el real de la feria Para disfrutar Estos cuatro días Desde hoy Hasta el domingo Y que tengamos Una feliz fiesta Entre todos Y nos olvidemos un poco De los días De los problemas diarios Y todos Salgamos a disfrutar Por lo tanto Marcheneros y Marcheneras Disfrutemos De nuestra feria Y de nuestra Sevillana Marchenera Muchas gracias Para cerrar el acto Del día de hoy Le vamos a dejar En compañía Del cuerpo de baile De la asociación Cultural Erroete Que interpretará Una coreografía De las sevillanas Marcheneras Recuperadas Por esta asociación Y ligadas Históricamente A la tradición Agrícola De nuestra localidad Declaradas patrimonio Cultural y material Son de gran dificultad Técnica Los movimientos De los brazos Simbolizan La recogida De la aceituna Y los pasos Son en su mayoría Saltados Las sevillanas Marcheneras Son la versión Rural De las boleras Y probablemente Tuvieron su origen En los cantos De los jóvenes Al terminar La jornada De recogida De la aceituna El atuendo El atuendo propio Para bailar Estas sevillanas También es especial Una indumentaria Campesina Y de labranza Las mujeres Va con pololos Faldas Con el pelo recogido Y cubierto Con un pañuelo A semejanza De la vida En el campo Y con apalgatas De esparto En lugar de tacones En cuanto al estilo En cuanto al estilo De baile Realizado con palillos Es muy parecido Al de las boleras Con la diferencia Que son siete palos En lugar de cuatro Le dejamos En compañía De la Asociación Cultural El Roete Lo recibimos Con un fuerte aplauso Y le deseamos Feliz feria Para todos vosotros Muchas gracias Aplausos ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!